Con 71 años de lucha, porque ninguno se quedó en su casa de todos los insurgentes, todos estuvimos en la calle. Llegar a esto, a que nos pedimos rogarle que queremos comer, que necesitamos el dinero para subsistir, porque a la gente no le dan ni para los remedios. Hay gente que se nos está muriendo de cáncer, porque no les dan los suministros. Que mi ley me diga cómo hacemos para vivir, que me enseñe, porque no podemos. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? Ana María. Ana María, ¿no le da miedo estar tan cerca de prefectura, lo que está pasando con las motos, los disparos? Y soportando, resistiendo, ese es el tema. Resistir, insistir y nunca desistir. ¿Te parece que le vamos a tener miedo a todo esto? ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué es mejor, morirse de hambre o morirse por algo de esto? Si de todas maneras es lo mismo. Violencia y morirse de hambre también. Que esto ahora me peguen. ¿Y qué va a ser? Lastimarme el cuerpo, nada más. ¿Hasta qué hora se piensa quedar acá? Hasta la hora que esta gente resuelva. Y si no, me quedaría a dormir acá. Y si no, vengo mañana a que esta gente resuelva en favor de los trabajadores y en favor tuyo y en favor de todos. De todos. María, cuídese. Gracias.